En Quintana Roo existe una fabulosa área natural protegida conocida como el Parque Marino Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres. Este increíble sitio cuenta con aguas color turquesa, donde podrás admirar arrecifes de coral y un museo submarino. Este paraíso es parte del gran arrecife maya que a su vez pertenece al sistema arrecifal mesoamericano, la segunda barrera arrecifal más grande del mundo. Aquí tiene lugar una exuberante y prolífera biodiversidad, algas, pastos marinos, corales, esponjas, moluscos, crustáceos, equinodermos, además de delfines, peces y tortugas. El parque es muy visitado por quienes gustan el buceo y el snorkel, actividades acuáticas que te reinician la vida. Así que si visitas la isla, toma en cuenta este pequeño paraíso natural. Eso sí, siempre respetando la vida que habita aquí. ¿Y tú, ya lo conocías?